¿Qué significa para ustedes todo este reconocimiento de la gente? La verdad que es muy lindo, no esperábamos que venga tanta gente y está buenísimo. ¿Se te vio muy emocionado también firmando autógrafos a toda la gente que paró? Sí, la verdad que me pone muy contento que la gente haya venido. Y nada, por la poza y gracias por la poza de siempre. ¿Qué balance se puede hacer del mundial que se hizo? Hicimos un gran mundial, jugamos con grandes equipos, no se pudo dar, pero bueno, hay que seguir laburando. ¿El objetivo será ganarle a las potencias del hemisferio sur? Obvio, a cualquiera. ¿Y de cara a 2016 qué se puede proyectar? No, hay que pensar primero en Super Rugby y después más adelante el paso a paso primero. Javier, ¿qué significa para ustedes todo este reconocimiento de la gente? Realmente es muy lindo, ¿no? Recibir el cariño de toda la gente. No nos esperábamos con todo esto y es muy gratificante. Se los vio sorprendidos a varios de tus compañeros. Ahí lo veíamos a Labanini también con lágrimas en los ojos por el reconocimiento de la gente. Sí, realmente es muy emotivo todo esto. Fueron dos meses muy largos, hicimos mucho esfuerzo para llegar a donde llegamos y que la gente te reconozca así es muy lindo. ¿Y qué balance se puede hacer del mundial que se hizo con el cuarto puesto obtenido? Realmente es muy positivo el balance. Nuestro objetivo era llegar a semifinales, meternos dentro de los cuatro mejores del mundo. Y bueno, después de ahí para adelante si se venía una final o un tercer puesto, la verdad que era fantástico, ¿no? Pero bueno, creo que el balance es muy positivo. Es un equipo muy joven que tiene mucho para dar. Y bueno, vamos a prepararnos para el mundial que viene. Más allá de que se cumplieron los objetivos, ¿ustedes sentían que podían llegar a una final y tal vez ganarla? Sí, sí, obviamente. Nosotros estábamos convencidos de eso. Hubieron muchas lesiones, ¿no? Tuvimos muchas bajas. Hubieron muchos cambios para el partido con Sudáfrica. Y bueno, creo que eso se hizo sentir un poquito. Pero bueno, la entrega de este equipo siempre está presente. Y nada, disfrutando de ser parte de todo esto, ¿no? ¿Se puede proyectar balance de cara al 2016 y a lo que viene con los Pumas y el Super Rugby? Sí, obviamente creo que el Super Rugby nos va a hacer crecer muchísimo, ¿no? Nos va a dar mucho ritmo de juego y sobre todo más roce internacional. Tener una competencia a nivel clubes, por así decirlo, profesional, realmente es algo muy importante. Y yo creo que eso se va a ver reflejado directamente en lo que van a ser los Pumas. Porque vamos a ser más o menos el mismo equipo, el mismo plantel. Y vamos a tener rodaje todo el año. Así que eso creo que nos va a hacer crecer mucho. ¿Y el objetivo a nivel selección va a ser superar a la potencia del hemisferio sur? Obviamente, a medida que vayamos creciendo en nivel, me parece que van a venir los resultados. Y bueno, se va a ver reflejado. Y ojalá, quien dice que en algún momento podamos ganar un Rugby Championship, ¿no? ¿Qué balance se hace del cuarto puesto obtenido en el Mundial de Rugby? Y todavía es muy pronto para hacer un balance. Creo que estamos contentos por haber jugado como jugamos, en el nivel que lo hicimos. Y bueno, por ahí todavía dolidos por no haber ganado la semifinal. Hoy veníamos hablando con los chicos, creo que todavía está muy latente eso, ¿no? Habernos quedado en la puerta de una final fue bastante doloroso. ¿Sentían que podían ganar ustedes la semifinal y una hipotética final también? Sí, obvio. Por eso estábamos tan tristes, ¿no? Pero bueno, ya pasó, hay que dejarlos atrás. Y nada, aprovecho para agradecer a toda la gente que vino acá, se acercó a saludarnos. Y que lo hizo durante todo el Mundial con todos los mensajes de apoyo, porque fue increíble. A mí me emociona que la gente acompañe así al rugby argentino. Ojalá que esto sea otro puntapié para que cada vez se acerquen más chicos a jugar. Y que compartan este deporte que es tan lindo y que tantas cosas lindas nos da. El gran objetivo va a ser ganarle a los grandes del hemisferio sur. Y ya lo hicimos con Australia, lo hicimos con Sudáfrica, nos queda Nueva Zelanda. El desafío que nos queda ahora va a ser el Super 15, la franquicia, que va por primera vez a integrar un equipo argentino. Y bueno, así que todos los cañales están apuntando a eso y esperemos hacer un gran papel para que cada vez crezca más el rugby en Argentina, que es el objetivo de todos. ¿Ese va a ser el objetivo del rugby? Cada vez haya más jugadores profesionales en Argentina, que cada vez la base de los Pumas sea más grande. Y bueno, en un futuro puede haber un torneo o puede haber más equipos dentro del Super Racky, que es lo que todos apuntamos. ¿Qué significa para todos ustedes el reconocimiento que han recibido aquí en Ezeiza de la gente? No, creo que algo espectacular. Lo sentimos cuando estuvimos allá a través de los mensajes del apoyo y de la gente que nos acompañó en la cancha. Pero estábamos un poco alejados en los hoteles y por ahí no sentíamos tanto este calor de la gente, que realmente es muy lindo. ¿Qué balance se hace del cuarto puesto obtenido en el Mundial? Ahora un poco más frío, estamos conformes con lo que se hizo después de haber jugado semifinales. Pero en ese momento, después de haber quedado eliminado en semifinales y haber perdido el tercer y cuarto puesto, estábamos un poco tristes porque realmente pensamos que podíamos haber llegado a la final. ¿Sentían eso, que se podía acceder a una final y tal vez ganarla también? Sí, sabíamos que era difícil, pero el equipo se sentía bien y por ahí tuvimos un mal comienzo contra Australia, que eso impidió que llegásemos a la final. ¿Y ustedes sienten que el salto de calidad que les falta es ganarle a las tres potencias al hemisferio sur? Sin duda, creo que tenemos una gran competencia con el Racky Championship y tenemos cuatro años más para seguir enfrentándonos a ello y llegar al otro Mundial con otro ritmo. ¿El objetivo del Super Rugby, el Racky Championship, también va a ser acortar distancias en cuanto a nivel entre las selecciones? Sin duda, creo que la idea es seguir creciendo, seguir jugando con el mismo equipo y tratar de tener una idea de juego para llevarlo a los Pumas. ¿Y qué significa haber sido el goleador del Mundial? No, ahora un poco más tranquilo, contento, es un lindo reconocimiento, pero creo que todo tiene que ver con el equipo y con la oportunidad que genera hacer este sistema y el convencimiento de todos los jugadores.